No es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matutino que te enseña a cocinar. Es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar. Todo pasa aquí en el club. En el club. Lo que pasa en Bogotá se cuenta en la calle. Iniciamos con temas de movilidad y es por eso que les quiero recordar que proyecto se empieza a desarrollar. Ya es el proyecto de la nueva calle 13 que plantea la construcción de una nueva troncal de Transmilenio, además de 13 niveles que buscan dar paso a diferentes salidas de la ciudad de Bogotá. Oiga, esa sí que es el traba, ¿no? ¿La 13? Me refiero a la 13. Uy, la 13 sí se frena mucho, se tapa mucho. Yo pensé que otra cosa. Bueno, sí, también la otra. No, la 13 se tapa mucho, mucho. Todas estas obras de movilidad en Bogotá, como nos hemos dado cuenta, pues son muchísimas. Pero cada una de ellas, según el IDU, lo que busca es buscar una pronta solución para que los bogotanos tengan la posibilidad de movilizarse con más facilidad y evitar tantos trancones. Que el trancón no dure tres horas y media y no puede ir tres horas. Que le baje a uno alguito, hola. Solamente eso. Uno de estos puntos claves es en el sector conocido como el pulpo de la calle 13. Ahí se inician obras ya según el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU. Así que obviamente tienen que tener un poco de paciencia porque la movilidad en estos meses y en los próximos años pues va a estar un poco reducida a raíz de la cantidad de obras que se están desarrollando, pero todo sea en pro de la ciudadanía. Pero ¿cuánto tiempo más o menos uno tiene que esperar siendo realista? Yo le pongo en serio por ahí unos 10 años para ver ya los cambios. Uy, no. Ahí de este diciembre no es... Además, sin saberse cuánto viva uno, porque uno cree que va a estar hasta viejito, pero mi hijo no tiene asegurado el mañana. Y 10 años, no. Eso sí es verdad. Tip para que usted sepa si se lo llevó el berraco en un taco. A ver. Cuando usted va en el carro y ve un vendedor de vivecía en uno de peluches y otro doblea, se lo llevó el... Ella paila a mí. Si usted mira el Waze y Cana aparece recalculando. Uy, no, 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 no. En una hora y 40 minutos. Atentos, atentos, una hora y 40 minutos, los siguientes barrios de Bogotá van a tener cortes de agua. Si su abuelo no se ha despertado, corra y vea. Dele a la puerta, no a él, dele a la puerta con respeto y despierta y diga al abuelito, toca recoger agua en qué barrio, Marta. Si yo les digo o cuando les pregunto que hoy inicia un nuevo ciclo de racionamiento, ¿qué significa? Un nuevo ciclo de racionamiento. ¿Con cuál zona vamos? Dio la vuelta, dio la vuelta completa y volvemos a arrancar, ¿no? Con el número uno que le corresponde a Antonio Nariño, a Barrios Unidos, a Chapinero, a Los Mártires, a Puente Aranda, a Rafael Uribe Uribe, a Santa Fe, a Teusaquillo, a Tunjuelito y Usaquén. Estas son las 10 localidades que hoy tienen racionamiento durante 24 horas para que ustedes hagan lo que dijo Robert, empiecen a recoger agua. Desde ya a las 8 en punto se realiza el corte en esas 10 localidades en Bogotá. Voy a admitir algo que pronto muchos dirán, este sí es mucho perro. No se baña. No, 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 eso sí me baño. Lo que pasa es que a veces yo estoy dejando pasar ya más de los 3 minutos. Ah. Me da culpa. La verdad es que digo, está tan sabrosa esta duchita. A veces ya estoy, hay mucha gente que le está pasando lo mismo. Porque una vez llega un punto, no, ya eso subió, eso ya no va a estar igual. No. Hay que continuar. No. ¿Sabes que es un buen experimento para que lo hagan en sus casas? La ducha eléctrica se me dañó. No puede ser una marca, pero la Chirinore. La Chirioche. Se me dañó la ducha eléctrica y me tocó bañarme con agua fría. Ahí ya no me demoro tanto. No, no, es que uno demora. Es un buen tip, es un buen tip. El baño del gato, axilita, axilita, abajito y chao, salió. Yo me meto ahí y empiezo a hablar como entre ruso y alemán, entre esa agua fría. ¿Cómo, cómo, cómo? Que uno se mete y empieza. Invocando a los demonios del hombre. Yo me acuerdo cuando estaba en Neiva también, que yo me bañaba, cinco de la mañana el agua, sea en Neiva, sea en Barranca Bermeja, sea... No, en Barranca Bermeja sí se creería. A las cinco de la mañana el agua sale fría. Sí, sí, sí. Sea la ciudad que sea. No, en Barranca no. En Barranca no creo, ¿será que sí? No, papi, a donde sea le sale el agua fría a cinco de la mañana y yo me metía, es que para irme para el colegio a las cinco de la mañana y yo apenas yo hacía... Mi mamá pasa y decía, mijito, ¿qué está haciendo? Y mi papá, déjelo, déjelo que tiene catorce años. Este es el Club de la Calle. Lo que pasa en Bogotá se cuenta en la calle. A esta hora de la mañana les tengo los últimos detalles de lo que sucedió en la localidad de Puente Aranda donde dos perros de raza Pitbull atacaron a su propietario, un hombre de 42 años. Oiga, sí, yo vi noticias y qué susto, hermano, que el mismo perro de uno lo ataque a uno, qué susto. Algo mal estaba pasando ahí, porque es que yo no creo, muchachos, que si uno va a darle amor a su perrito, o sea, un perro lo ataque a uno. ¿Pero cómo está el señor? Por el momento, los detalles, el hombre estaba gravemente lesionado, lo trasladaron hacia un centro hospitalario y según fuentes confirmadas a la calle, el hombre podría perder un brazo por las mordidas de estos perros. Ya mismo, notas de vos, 316-741-4665. Hay gente que está diciendo que deberían sacrificar estos perros. ¿Qué opinan ustedes de esto? 316-741-4665. De hecho, según las autoridades, el mayor Camilo González Cano, que es el jefe de la seccional de carabineros, él dio los últimos detalles, abro comilla, y dijo lo siguiente, nuestros policías en aras de salvaguardar obviamente la vida de esa persona, del hombre de 42 años, que en ese momento se encontraba en condición, en situación de discapacidad, hicieron uso de los medios de su alcance de manera inmediata y oportuna. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvieron que matar a los perritos en ese momento, pues para salvaguardar la vida de este hombre, porque era tan impresionante la escena que nadie podía intervenir, ni siquiera las personas que se encontraban ahí en ese momento, alrededor del señor de 42 años, sino que en ese momento solo pudieron intervenir las autoridades y accionar inmediatamente. Marta, ¿se le han ido encima a los policías que por qué hicieron eso? Hay mucha gente que está escribiendo en redes que por qué el policía atacó al perro. ¿Y fueron los dos perros, Marta, o fue uno como tal, los dos? No, fueron los dos perros. De hecho, fue una hembra de color café y un macho blanco con manchas café. Entre los dos agredieron al hombre que no querían soltarlo y fue así como eso se estaba convirtiendo en una carnicería y ahí tuvo que intervenir la policía. Yo siento que este caso debe ser investigado bien, con profundidad, porque yo sé, o sea, no existe, para mí no existe raza peligrosa, sino, lo voy a decir, y es la crianza con la que usted tiene a los perritos. Por ejemplo, dicen que los pitbulls son asesinos, no sé qué. Ustedes han analizado a los perros de otras razas como los pincheres. Yo también, son bravísimos. Pero yo siento que esto va más en la crianza, muchachos. Queremos escucharlos. La mordida de un pincher, uno de la quita. Ah, bueno, obvio. Papironazo. Sí, sí, sí. 316-741-4665. ¿Qué opinan de este caso lamentable, en donde un hombre fue mordido por sus propios perros? 316-741-4665. No, un buen día de la calle, buenos días. En mi calle escucho la calle de la mamá. No, tanto como sacrificarlos, no sacrificarlos, porque por algo los perros se comportan de esa manera. Dijo lo siguiente, nuestros policías en Arates, Alpacar. Buenos días, amigos de la calle, espero estén bien. Bueno, según la información que tengo, los perros fueron sacrificados por autorización del dueño. Y por otro lado, pues, los perros responden de acuerdo a cómo sean educados. Si usted los enseña a ser agresivos, los perros serán agresivos toda la vida. Un abrazo, un feliz día. Abrazo, papá. Bienvenido siempre al Club de la Calle. Hola. Hola, la calle. Hola, ¿qué tal? Se recibe lo que se da. Si el hombre dio maltrato, maltrato recibe a los pobres animales. Embarrar que los fueran matados. Era mejor que les fueran disparados. Luego la policía no tiene pistolas taser que les fueran disparados con una pistola taser, no que les hubieran dado bala, embarrados como los pobres perros. Eso fue también que si lo educan a ser perritos violentos, pues, embarrados. Eso es como en un entreno del perrito. Si usted no enseña a ser perritos violentos, violencia recibe. Feliz día y que mi Dios les bendiga. Abrazo, papá. Bienvenido siempre a la calle. Esos perros con rabia son, no, usted le puede meterte a decir o lo que sea. Usted no vea bien el video que hay un perro que mientras se está mordiendo dice, solo humillo es loco, y el otro dice, pégalo, pégalo. Mire, para poner en contexto a los oyentes y contarles los detalles de ese hecho que se registró en Puente Aranda, vamos a darle paso a Pipe García que nos cuenta qué fue todo lo que pasó estos días. Un trágico hecho ocurrió en una casa ubicada en la Carrera 50 con Calle Tercera, barrio Barcelona de la localidad de Puente Aranda. Allí un hombre de 42 años, identificado como Luis Barreto, estaba con sus dos perros de raza Pitbull, un macho y una hembra, que supuestamente eran usados para pelea. Los dos perros de un momento a otro empezaron a atacar de manera violenta a su propio dueño, quien empezó a gritar de manera desgarradora. Fue por esos gritos que dos policías entraron a la casa pensando que se trataba de una riña y cuando vieron la escena se aterrorizaron. Los dos perros estaban prácticamente comiéndose vivo a este señor delante de los ojos de su esposa en la terraza de la casa. Como los perros no querían soltar a este hombre, en medio de los gritos la víctima le pidió a los patrulleros que le dispararan a los perros, algo que finalmente hicieron los policías que mataron a los animales. Este fue el momento segundos después de los disparos. El hombre quedó con graves heridas en gran parte de su cuerpo, sobre todo en las manos y los brazos. Incluso según se pudo conocer, este señor podría perder uno de sus brazos debido a la gravedad de las heridas. La policía explicó que los patrulleros mataron a los perros, ya que en estos casos prima la vida humana sobre la de los animales. Pipe, muchas gracias. Las noticias de Bogotá se las contamos a esta hora de la mañana aquí en el Club de la Calle. ¿Qué opinan ustedes de este tema, de este lamentable hecho? Muchos obviamente dicen algo tuvo que haber hecho el dueño para que los perros lo atacaran. Ya mismo, 316-741-4665. Bueno, buenos días en la calle. Hola, buenos días. Yo pensaría que en un momento de eso los perros son agresivos. Ellos no sueltan la presa tan fácil. Ellos hasta que no... Hasta que no queda. A ver, por ese lado... Sienten que la persona ya no se mueve, o lo que tengan no se mueve, no lo sueltan. Y pues sí, desafortunadamente, en un caso de esos, pudo haber sido la mejor opción. Pero sí, debe haber algo para que ellos lo hayan atacado. Los estaban entrenando para pelear o los maltrataba y eso fue el desquite. Buenos días para el grupo de trabajo de la calle. Hola, buenos días. Bueno, soy adiestrador canino. Trabajo en una guardería canina. Y, bueno, los perritos son muy propensos a cómo los cuidan, a cómo los tratan. Muy seguramente el señor los tenía para crianza o los tenían mal vivir que los perritos estresados hasta que estallaran. Entonces, vienen a juzgar los perritos cuando en realidad mente los humanos somos los que nos encargamos de educar mal a nuestros perros y por eso es que pasan este tipo de cosas. Más que todo con esta raza de perros agresiva que es muy difícil de tratar los perros, pero se pueden tratar. Buenos días, desde Cartagena, Javier Luna. Bueno, me parece que la decisión que tomaron los policías fue la acertada porque si le había cortado la yugular al perro pues había sido culpa de la policía que no accionó rápidamente la defensa sobre esta persona que estaba pidiendo ayuda. Entonces, estuvo bien y pienso que está bien. Estos animales no solamente causan daños de esa manera porque los traten mal sino porque son problemas propios de ellos. Este es el Club de la Calle. Lo que pasa en Bogotá se cuenta en la calle. 6 de la mañana, 45 minutos. Hoy jueves 13 de junio les contamos cómo va todo el tema de FECODE después de anunciar el paro permanente no solo en la ciudad de Bogotá sino en todo el territorio nacional. Y es que ayer se dio inicio aproximadamente después de las 9 de la mañana este paro que ya habían anunciado a través de diferentes medios y en comunicados de prensa. El día de ayer contó con al menos 10 mil docentes y con representantes de diferentes sindicatos que protestaron en el marco de este paro nacional. ¿Por qué es el marco? Porque en estos días hay otras actividades y recuerden que se piensa hacer una concentración el próximo 17 de junio. Uno de los puntos de concentración fue el parque nacional y sobre el mediodía se desplazaron y llegaron al punto de encuentro final que fue la plaza de Bolívar. ¿Por qué ellos convocaron a este paro nacional? Pues según FECODE, ellos dicen que la ley estatutaria de educación no contaría en este momento con algunos puntos que de hecho primero no fueron socializados ante el magisterio que ellos dicen que no conocen, que no tienen claridad y que estos puntos podrían poner en riesgo la educación pública en el país. Así que además les informo que estén preparados porque por ejemplo para hoy estarán realizando asambleas en diferentes municipios y otras ciudades en Colombia para poner en claro el por qué ellos están haciendo este paro frente a las propuestas del gobierno nacional. Y recuerden que este 17 de junio es la garantoma a Bogotá. ¿Eso qué significa? Que se movilizan desde diferentes puntos de Colombia para llegar aquí a la ciudad, llegar aquí a Bogotá a que tengan atención por parte del gobierno para que sean escuchados y puedan socializar y llegar a un acuerdo frente a la ley estatutaria de educación. Yo voy a ver toda la marcha, hermano. ¿En serio? ¿De dónde? Voy a estar revisando ortografía en esa marcha. A ver. Ese está muy desparchado, uno ahí sentado, uno en la 26. ¡Ese le faltó una tilde! Sí, ya vi una cartelera que hicieron. ¿Ah, sí? ¿Y qué decía? Exigimos derechos, punto. Gobierno, coma. Este es el Club de la Calle. El Club. ¡Ay, váyase preparando! En ocho días, exactamente en nueve, llega al Parque Simón Bolívar. ¡Vive la salsa! 21 y 22 de junio, Charly Aponte y Andy Montañez, Grupo Nietzsche, Guayacán Orquesta, Oscar de León, Tito Nieves, Tony Vega, Puerto Rican Power, David Pavón. Va a ser también fruco y suceso celebrando 60 años de carrera artística y la despedida de uno de los gigantes de la música que aquí lo tuvimos en el club. Si quieren devolver o recordar esa entrevista que le hicimos a Gran Bobby Cruz, váyase ya mismo para YouTube arroba la calle con K. Ahí lo pueden ver. Últimos días con el 30% de descuento. Dos días por el precio de uno. La 33 también está preparadita para que ustedes bailen salsa. Métase ya mismo. Ya, déjela perece. Métase ya. De una vez que la compramos mañana. No, cómplenla mismo. www.tuboleta.com Invita a Juan Velázquez. Entretenimiento. Código Pulep de LL722. Lo que pasa en Bogotá se cuenta en La Calle. Siete de la mañana, doce minutos. Escuchen esto. El segundo comandante del ejército, el general Omar Sepúlveda, quien es la autoridad competente por ser el superior jerárquico, él ordenó la apertura, perdón, dice que la captura, ordenó la investigación en contra del general del ejército, Albeiro Pérez Maecha. ¿Saben por qué? ¿Qué hizo el general? El general aparentemente estaría usando soldados para que le hicieran el desayuno, para que le limpiaran los pisos, hasta para que le lavaran la ropa. ¿Qué? O sea, abuso de autoridad, pero a nivel Dios. Así es. ¿Quieren conocer todos los detalles y por qué se está haciendo esta investigación? Escuchemos qué nos cuenta Pipe García esta hora, Pipe. El general Olbeiro Pérez Maecha, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas del Ejército, obligaba a los soldados asignados a su cargo a hacerle el desayuno, limpiarle los pisos y hasta lavarle la ropa. Ya el segundo comandante del Ejército, el general Omar Sepúlveda, ordenó la apertura de investigación en su contra por obligar a los soldados a adelantar labores propias del hogar que nada tienen que ver con el ejercicio de sus funciones dentro del Ejército. El general, junto con su esposa, utilizó su esquema conformado por tres soldados profesionales para hacer aseo en su casa, servirle tintos y les decía cómo quería los huevos del desayuno, cómo debían calentarle la carne del almuerzo y hasta cómo limpiar los pisos para que no se le mancharan. Incluso en este audio se escucha que la esposa del general le dice a uno de los soldados que por qué no compró una bolsa para la basura. ¿Y usted no se llevó la bolsa desde esta semana? Sí, la bolsa sí la tengo aquí, doctora, desde el viernes, pero el viernes no quedó tiempo. ¿Había visto usted desde la semana? Pero usted me... Es a la derecha, por eso mi esposo lo está escuchando, Edo, y yo también grabé la cosa de ahorita. Es a la derecha y no me hable duro, Edo, y aquí es que usted no me mantiene a mí, sino que le estoy diciendo de las cosas hace rato y usted no me hace caso. En otro audio también se escucha a la esposa del general reclamándole a los soldados sobre el por qué no reclamaron un recibo de servicio público de la portería de la casa donde viven y les llama la atención porque le tocó pagar la reconexión. Yo le digo a los dos que debemos reventar los casilleros porque acaban de dar un servicio de abajo porque nosotros no reportamos el pago y entonces hicieron la suspensión entonces tiene que ir a pagar la suspensión y la pagina. Desde el ejército informaron que se dio inicio a la acción disciplinaria correspondiente en aras de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que al parecer ocurrieron estos hechos y dice el ejército además que no se va a tolerar ningún tipo de maltrato o conducta inapropiada dentro de sus filas. ¿Qué harían ustedes? Increíble. Nota de vos 316-741-4665 ya en segundos Marta va a leernos algunos de los chats que enviaba el general a sus soldados diciendo que traigan el desayunito papá, aquí hubo esta tarde. Blanco le digo una cosa a mí un jefe me sale muy con eso que venga Giovanna te hagamos un favor vaya, entra a la casa ahí está la ropa blanca échala a la lavadora y yo ahí. Estamos violando la soberanía de nuestro ejército nacional por Dios soldados limpiando el epizón superior que es esa va y pasamos de la operación Agamenón de la operación Sodoma de la operación Jaque a la operación Fabuloso ¿Qué harían ustedes si un superior en este caso? No metamos al ejército de la policía sino un superior en general en el trabajo le pasa lo mismo un jefe le dice venga le toca quedarse más tarde no jefe pero ya salí no, no, no pero le toca quedarse a lavar el piso porque me toca mi oficina manden nota de vos 316-741-4665 ¿Qué haría usted en este caso con este abuso de autoridad? Vea, ¿sabe que lo que de verdad me parece terrible tanta inseguridad en las calles que solamente pueden salir los policías? Se supone que ya pues sí hombre de estar haciendo oficio en una casa que estén cuidando las calles de Bogotá otra cosa la verdadera labor de ellos mire, ya ya va traemos un tinto ah bueno hágale ya voy voy a replicarles los chats que hicieron parte de la evidencia para que abrieran esta investigación Marta pero antes que los cuentes ¿sabes qué es lo embarrada de esto? ¿Qué? que el man que vaya a denunciar o la persona que aparecía en los chats el que lo cogieron de cocheche fijo lo sacas de la institución porque los superiores no hay influencia escribe el joven mi general solicito que ordena empezar labores de la casa o me retiro y estoy pendiente ¿qué ordena mi general? ¿qué dice el general? organice el ancero ¿cómo ordene mi general? él le responde solo que no aplique barzol en el piso otra mi hijo viene por favor caliente por favor la carne y el resto igual mi general buenos días sí señor hola ya me regala jugo de naranja por favor gracias mi general hay leche de barzol a la carne ¿sabes qué dice el general? ¿qué dice? no lo trates otro otro pedazo del chat lancero buenos días ponga siete huevos dos cafés con leche dos porciones de queso más una llamada que hace en ese momento a ver lancero ¿tiene huevos? sí este chat ya no es con el general sino con la esposa quien aparece registrada como doctora Patricia ok escribe vaya recogiendo por favor la ropa seca ya vamos y la vamos más o meta por favor ropa blanca que sí señora solo blanca como ordene doctora estos son algunos de los chats que se han publicado también en diferentes redes sociales y pues bueno se espera a ver qué medidas toman después de la investigación que se abrió al general ¿qué harían ustedes si un jefe un superior le sale con esas háganme los huevitos caléntenme la lechecita por favor porque está muy fría sí tenemos los hombres de acero pero de acero oficio literalmente pobre es que esa era una nueva operación jaque porque eso era jaque 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 ropa y eso que él tuvo el valor el señor que hizo la publicación o que hizo la denuncia porque cuántos policías o cuántos que están al mando no siguen sufriendo ese tipo de acoso y están viviendo en ese momento lo mismo y ahí se van a quedarse callados o calladas no toman el valor pues yo sí prefiero hacer hace o que me diga alguna cosa palomino hermano 316-741-4675 que haría con un abuso de autoridad por un superior como este que les acabamos de presentar hola muchachos hola mi calle escucho la calle otra vez yo buenos días hermano la verdad la verdad eso no es eso no es nuevo a esos les llaman estafetas y siempre han sido a coroneles a mayores los que han prestado servicios saben de qué estoy hablando buenos días la calle no me parece una falta de respeto eso mejor pido mejor pido la baja pero yo hacerle eso en su caso no ni a balas como dicen por ahí no pues que belleza este país lleno de delincuentes y a los pobres soldados los tienen limpiando pisos en vez de estar agarrando delincuentes que belleza que belleza con esa gobernancia que tenemos pero no limpiando pisos mi señora limpiando pisos con barzol y haciendo huevos pero es que eso lo ganó el soldado en la entrevista le dijeron usted es un van de lavar y planchar si señor usted va para la casa a lavar y planchar poncaje la camiseta pero primero lave la con van y saben que puede pasar también y no estamos hablando solo de este caso sino a nivel general que era lo que le estábamos preguntando a los oyentes cuando sienten que sus jefes o sus superiores abusan hay muchas personas que de pronto por amabilidad como si yo te puedo hacer un favor con mucho gusto Marta lo más que la gente la gente abusa y empiezan con un favor pequeñito entonces ay Marta ay discúlpame Marta y que me haces un favor ya que vas para la cocina me traes una cuchara y tú pues normal traes la cucharita y luego ay Marta ya que vas para allá me traes un tinto sí y luego Marta tú tú estás cerca a mi casa será que puedes entrar ahí y sacarme el perro no pero que más exacto las personas confunden de pronto la amabilidad de otras y los agarran como se dice de cajita y después cuando de cocheche de barranquito para cagar y después cuando las personas no les gusta claro como son sus superiores o son sus jefes entonces ahí se aprovechan obviamente de las personas en este momento los ponemos en contexto siete de la mañana veinte minutos escuchan el club de la calle la manda más los audios que salieron los chats que salieron de un general del ejército que aprovechó para decirle a los soldados a sus soldados como soldado vean necesito que usted me haga el desayuno vaya láveme la ropa vaya hágame esto y lo otro que está en este momento usted 316-741-4665 sobre el tema le ha pasado en algún momento o digamos en este caso que opina de esto de un superior que se aprovecha también de su superioridad valga la redundancia para pedirle cosas que no están con las que usted tiene que hacer buenos días callejeros hola pues uno diría que no pero pues estando en el momento ya en el sitio de trabajo donde esté si a uno lo mandan a hacer algo pues si a uno le pagan o le toca prestar por ejemplo a ellos que les toca prestar servicio pues les toca hacer casa así en las calles se estén robando porque ellos están ocupados haciéndole a la casa al coronel o al capitán hola buenos días la calle la manda más soy Sandra los escuché desde alborizadora alta y lo quería yo sería denunciar y en el caso como tal que es la policía yo demandaría pues porque se están vulnerando mis derechos se supone que a mí me contratan para una labor como tal entonces no me parece feo que un superior pues nos utilice para hacer cosas que no están en el contrato de nosotros buenos días buenos días la calle saludos desde orlando eso siempre ha pasado siempre ha pasado uno siempre tiene que hacerles el oficio a ellos le pierde las botas yo salí en el 2003 y siempre lo mismo saludos desde orlando abrazo tolante que están los Estados Unidos hasta ahora a través de www.lacalle.com o sea que los entrenamientos cambiarían o sea ya no es máquina de guerra máquina de guerra máquina de plancha este es el club de la calle hace unos días aquí en el club de la calle para ser exactos eso fue el 5 de junio les conté que la policía había capturado a 5 hombres que se disfrazaban y se hacían pasar por operadores de ETV y que fue así como lograron robarse 300 metros de cable de cobre que contenían 1200 líneas telefónicas de esta empresa de ETV eso que significa que dejaron sin internet aproximadamente a 400 hogares de dos localidades de San Cristóbal y Tobin y lo peor y lo peor es que van a vender eso o sea lo hacen roban es para irlo a vender y no les van a dar más de 200 mil pesos 100 mil pesos es más el daño que en realidad hacen que lo que les van a dar hombre por robar cobre hay más de uno que en la localidad de San Cristóbal y también de Tobin y en el otro lado si no empezaron a llamar y mejor dicho se acuerdan hace algunos años que se hizo viral no voy a decir la empresa de la señora que llamó a una empresa a poner una queja pero un poquitico como bravita que se hizo viral a través de redes sociales y la razón cuál fue que estos señores se robaron 300 metros de cable de cobre y por eso mucha gente estuvo afectada con su internet dígame que estos manes están en la cárcel por eso les estoy haciendo este pequeño recorderis porque seis días después y a pesar del operativo que hizo la policía en conjunto con la Secretaría de Seguridad además también de la colaboración por parte de la empresa de ETV dieron con la captura de estas cinco personas que por un juez de control de garantías pues decidió dejarlos libres porque según el juez esto es un delito menor no jodas le faltó robarse más metros de cable le faltaron mil metros más sin embargo pero qué chingada eso hermano que los capturen a los seis días los suelten esta es una esta es una noticia que tiene pues descontenta obviamente a la ciudadanía sobre todo a los afectados además que no han sido los primeros hace un par de días capturaron otras personas pero ellos dicen que hay algunas cosas que no están teniendo en cuenta como por ejemplo este funcionario judicial no tuvo en cuenta que su decisión debe tener debe tener presente que lo que es el internet es un servicio público de carácter esencial además que también se le está olvidando que están falsificando se están haciendo pasar por supuestos contratistas de ETV y eso es un delito así que el llamado urgente de lo que están haciendo delito menor tanto la empresa además como la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional es a que se tomen de verdad medidas más severas frente a estos bandidos que no solamente están perjudicando a la ciudadanía sino que hoy están robando cable de cobre pero mañana entonces que se tiene que esperar para que la justicia tome medidas y cartas en el asunto 300 metros de cobre se roban y los liberan que porque dicen que es una vaina menor entonces esos 300 cuando se conviertan en 3 mil a ver qué pasa con toda la gente que se quedó sin internet no y no crea el que roba cable va y roba celulares va y roba cualquier cosa o sea si no toman acción con esto que está pasando que supuestamente es algo pequeño 7 de la mañana 44 minutos miren aquí en el club de la calle les tengo una información súper importante si ustedes están pensando en adquirir su licencia de conducción y están preocupados por los precios pues ojo a eso yo tengo un amigo no voy a decir el nombre porque lo envalo pero tengo un amigo muy cercano que el man en cero lleva como un año sin pase y esta noticia le cae como anillo al dedo y a más de uno que a veces dice no pasa nada eso si usted sale sin pase no, a la de Dios que la policía no nos para y por qué no han adquirido la licencia por ejemplo en el caso de su amigo porque es un muchacho de pronto que es un poco como loquito discolo como discolo que cree Batman sí, secreto de esto pero si usted pero si usted no ha podido adquirir su licencia es por temas económicos recordemos que Bogotá por ser capital pues es una de las ciudades donde expedir la licencia de conducción es bastante costosa a comparación de otros municipios ¿cómo así? yo pensé que siempre era un mismo rango de precio o sea, sacarla en Bogotá sale más caro que sacarla en otro lado miren los precios en Bogotá para automóviles usted saca la licencia de automóviles tiene un valor de 252.050 pesos y para usted expedirla de motocicletas le costará 209.650 pesos Marta, no tengo la plata Marta, no tengo la plata les tengo el dato para que se vayan para el municipio de Mosquera venga Marta comadre si quiero sacar entonces esa licencia tengo que irme a esta Mosquera comadre sí señor Mosquera es un municipio muy cercano a Bogotá y ustedes si van allá les puede resultar ese trámite muy económico por sólo ¿cuánto puede salir en Mosquera? 61.600 pesos tanto para carro como para moto sin importar la categoría del vehículo así que esta información ha llevado a que muchos bogotanos se desplacen hasta el municipio de Mosquera para ahorrar dinero en el proceso de pedir su licencia de conducción porque a veces sale más caro el caldo que los huevos muy bien aunque si uno se pone a hacer cuentas en realidad la gasolina de aquí hasta Mosquera hay peaje de aquí a Mosquera pero usted que tiene plata pero ya ¿cuánto es que sale en Bogotá, Marta? en 200 y pico mil de pesos 252.050 pesos ni que ustedes fuera puede ser en una camioneta ¿sabe qué? agua está paseo ¿sabe cuántos litros? se van a otra forma ¿o qué? agua está paseo aunque yo tengo un amigo que tiene una lectografía que la saca en 15.000 no jodas no, 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 no pilas pilas con eso que acaba de decir Giovannotti porque muchas personas han caído en estafas donde les prometen claro donde les prometen entregarle esta licencia de conducción o realizar trámites rápidos y resultan estafando a la gente era un chiste Marta requisitos requisitos si usted quiere obtener su licencia de conducción que debe tener a la mano su documento de identidad debe obviamente realizar la inscripción en el registro único nacional de tránsito que es el famoso RUN debe contar con ninguna multa o infracción pagar obviamente lo que le corresponde dependiendo del tipo de licencia que usted vaya a adquirir tiene que tener además el certificado de aptitud en conducción porque usted tiene que pasar unas pruebas pero espere aptitud de ganas o de no entendido aptitud de mostrar que usted es una persona apta para conducir tanto moto como cargo además de presentar su certificado de su examen físico mental y la coordinación motriz que son necesarios para que usted no tenga ningún inconveniente y le entreguen su licencia de conducción obviamente la gente dice no es que me voy para mosquera ya me dan el pase no papá si no ha hecho el curso de conducción como le van a dar el pase no se pegue el viaje ahora si lo para una guarda de tránsito ahí si tiene que mostrar buena actitud colabore viaje a los cuantos años le quitan a uno la licencia hay como una límite ellas en la parte de atrás las licencias tienen como una fecha de caducidad para que ustedes las vayan renovando eso parece un juguete yo tengo dos pases no pregunten por qué un juguete de lego de 2 a 99 años mi abuelito tiene 91 años y el todavía maneja en serio maneja que caminador o que no que le pasa hola a mi me dice mi pase acá que la vigencia 19 2033 pero se supone que para volver otra vez a refrendar en teoría habría que consultar para volver a refrender cada 10 años y como le fue con las fotos de la licencia que todo el mundo se queja de las fotos acá tengo un cambio digamos acá los que están es que yo tengo dos pases no pregunte eso porque nadie es tan lindo como en la foto del instagram ni tan feo como en la de la cédula muy cierto y aquí yo le estoy mirando y blanco tiene dos licencias una que sacó en la secretaría de tránsito y la otra en la de mi amigo la editorial este es el club de la calle lo que pasa en bogotá se cuenta en la calle el día de ayer les conté lo que sucedió con una mujer que hizo una denuncia cuando dijo que dos policías a quienes ella les había pedido ayuda por un tema de seguridad en su vivienda habían llegado estos dos uniformados pero en vez de recibir ayuda pues lo que hicieron fue robarla dentro de su vivienda y que el policía llamó y habló con la pelada y le dijo no 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 mami mami yo no me robé esos dólares o sea se lo juro que no había dólares si me robé 200 mil pesos pero dólares no había esto sucedió en un apartamento en la localidad de Usaquén la mujer al darse cuenta que la habían robado a través de mentiras le sacó las verdades y contactó a uno de esos uniformados y le dijo que en su casa tenía instalada cámaras de seguridad y que se había dado cuenta que ellos habían cogido el dinero de su billetera a lo que los uniformados no le quedaron no tuvieron otra opción que aceptar la realidad y la excusa que presentaron ante la investigación interdisciplinaria que le habían abierto en ese momento fue decir que uno de sus hermanos estaba atravesando por una situación económica bastante complicada y que pues por esa razón se les había hecho fácil sin embargo lo que ya dieron a conocer la policía nacional fue que tomó medidas sobre el asunto y retiraron a esos dos uniformados de sus cargos pero seguro que si los retiraron sí señor sí o sea la gente ya toma como esa excusa y yo entiendo o sea no podemos ponernos siempre los zapatos de todo el mundo a veces lo podemos pero digamos en este caso que está el robo no es que lo que pasa es que mi abuela está a punto de morir y necesito comprarle siete tanques de oxígeno o sea eso no no escuda a la persona para que siga robando y es que estamos hablando de la policía que se supone que son esas personas que velan por la seguridad de los ciudadanos exacto entonces qué confianza o qué tranquilidad podemos tener cuando decimos bueno vamos a contactarlos y en vez de recibir uniformados que nos den la mano recibimos son policías ladrones entonces esto ha alertado a la comunidad pero también dentro de la policía dijeron hay que tomar medidas porque no es una situación que se pueda así dejar pasar y no se haga nada al respecto y a mí me pueden decir muy videoso y lo que sea pero yo si en el barrio soy como el sapo y el que yo miro todo las camionetas esta camioneta lleva mucho tiempo los uniformes que sea la verdad digamos en este caso llegaron policías entre comillas de verdad obviamente si eran de verdad pero yo si como que desconfío mucho yo miro siempre será que ese letrero está pegado con hilo o está pegado con mocos o sea empiezo como a detallar para evitar este caso que lo roben a uno personas que también estén con otros uniformes si la patrulla dice policía con ese ya ustedes saben que es un chimbo este es el club de la calle el club de la calle oiga Gina que linda hermoso oiga pero gasta usted más en tintura que blez que cosa mantener dos tonos de cabello como los que tengo yo es demasiado desgastante y aparte de eso es difícil mantenerlo o sea no cualquier mujer lo mantiene no venga pero ese es su propio pelo no mi amor no porque yo dije se le ve largo divino espectacular no 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 yo tengo coletas que ayudan muchísimo a que no tengas que estar tinturando el cabello perfecto si maltrata usaba anteriormente extensiones pero a mi lo que pasa con las extensiones es que siento como la mejor Nela la que salió de la casa de los famosos que salen de la casa de la peluquería super lindas pero a los tres días maricas como y no se bañaban el pelo no porque porque no es culpa de ella ni siquiera porque uno no puede manejar las extensiones ¿me entiendes? pero ¿sabes qué? entonces yo siento con la coleta peinado voy a decir algo que nunca en mi vida pensé decir Gina estás bonita quisiera que yo de panarabona quisiera medio país que yo me los comiera pero la chica Gina a ver ¿verdad en el TM o algún famoso te ha escrito así una conversación subidita de todo si mene yo yo salí con un coleta tuyo en ese momento yo lo negué porque pues pero locutor no 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 locutor yo no lo voy a decir porque el que come fue callado como dos veces o sea se lo quiero en el mismo momento prefiero espera me pegué una enamorada y la hija pero enamorada me iba a juiciar me iba a tomar más unas niñas inocentes hace cuánto fue eso por ahí hace unos 10 hace cuánto hermana 10 años 10 años cuando yo era otra persona no los vas a decir el nombre de este creía en las cartas de amor me iba a seguir a su show al menos le sacas a ver pistas no voy a decir el nombre pero le voy a dar pistas vive de miami peter albeiro el gato peter albeiro fue mi gran amor esto es una premisa pero tú estabas enamorada de él salieron juntos o sea lo que pasa es que cuando yo salí con él él no sabía que yo era el protagonista de más que él no se lo veía entonces yo no sabía que él tenía esposa yo lo juro por Dios y por la Virgen que yo soy devota o sea yo no sabía cuando yo me entero él me llama y me dice oye es que yo la verdad tenía esposa pero pues no agrandemos la situación yo le tranquilo papi no se preocupe hace 10 años me lo pidió muy bien no de términos como yo que fue súper grosero conmigo él me habló muy bonito y muy chévere y yo entendí yo dije no tranquilo no te voy a dialogar y no te preocupes pero que la chica tomó trago como 8 días tú sabes de tu vida casi me muero casi me muero el tono en el que te habla peter hola mamita como estás pero es un bacán y yo lo admiro mucho pero si me pegó una traga en la chica en la chica en Lamborghini o sea Chonique no sabía que esa chica tenía eso uno yo soy una mujer cero interesada pienso que la plata es de ellos no es mía si me entienden y la mía es mía entonces no ¿cómo la enamoró? el man tiene una clase a mí me encanta el hombre de clase ¿si entiendes? o sea de clase entonces el man tiene una clase y un sentido del humor muy particular es que entre risa y risa se lo manda y no ha visto lo que estaba hablando hace varios años pero ven Gina Gina ¿cómo se conocieron? ¿en qué momento fue? él me habló por Twitter ajá pero yo estoy segura que él no sabía que yo era el protagonista es porque él no sabía cuando empieza a ver que yo voy a algunos shows con él en Villavicencio yo fui a uno y la gente me pide fotos yo creo que se me dijo ay que puta que azare ¿yo dónde me metí niña? ¿usted dónde salió? ¿usted qué salió? y ya luego la esposa salió a hablar que yo estaba incluso salió en la red y que dijimos nosotros en la red que yo estaba como saliendo con él pero como les digo yo lo negué y dije no pero ahora me preguntan o sea si yo hubiera tenido en ese momento el carácter que tengo ahorita digo sí y qué ¿para qué no me dijo que tenía mujer? ¿cómo superaste la tusa por Peter Alveiro Gina? no no volviendo a ver Peter Alveiro no puedo escuchar la palabra buscar a manga pero donde los hubieran pillado literalmente se iba a armar un en ese momento nos está escuchando Peter en Miami mándale un mensajito a Peter yo a Peter Alveiro lo admiro lo respeto y lastimosamente tuve la oportunidad de conocerlo y estar digamos más cercano a él en ese momento siendo yo otra clase de persona porque verdad que he cambiado del cielo como a la tierra pero nada se le admira y se le respeta ¿todavía sientes cosquillas? no amor ya no ya se me hace viejo ahora uno va creciendo y le van gustando los pollos uno está polla le gustan los adultos uno no entiende ahora Peter mira sus videos en bikini Gina Calderón y es firma mi coronel ¿te gustan los pollos ahorita? no 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 mi amor no de mi edad yo tengo 32 años y siento que pero para eso es de 20 yo siento que todo tiene que ser contemporáneo ¿si me entiendes? o sea un pelado de 20 años 22 años está en otra onda diferente a mí un pelado de un señor de 50 años no está en otra onda diferente a mí entonces todo tiene que ir como de acuerdo la gente tiene que estar en sintonía para que sean un grupo o que sean un equipo ¿qué otro famoso aparte de Peter Albeiro le ha escrito y le ha molestado? no yo tengo varios nenes pero como tío yo no lo voy a sapear pero uno uno ahora actual no tan viejo como Peter no pero actualmente yo no yo no me volví a meter como en ¿qué le soy? ay no tan terrible ¿qué le dijo? le dijo en el momento no yo no lo vestí en Juanabal no pero yo digo que el man ¿qué hubieras hecho en esa situación Gina? en la situación de no de Cazú sino de Ángel Aguilar tú fueras Ángel Aguilar que yo creo que él no sabe ni a quién quiere y se va a agarrar lo primero que ve no pues ya tampoco eso es lo primero que ve pero uno es lo que dice empieza a tatuar la cara ¿sí o no Gina? ahí hablando de eso te estás borrando tatuajes sí me estoy borrando los del rostro yo me los tatué borracha ¿qué? ay pero usted borracha no puede ser pero ¿cómo puede ser? hay un cantante popular ¿cuál? de Caracol que se llama Brainer Garster que es Brainer que es la descarga nosotros somos muy amigos ¿y el que le dijo háganle háganle mija? estábamos tomando mi hijo acompáñame a hacer un tatuaje ya le quiero estar le concupado y allá le dije al rostro le dije no dame acá dame acá y eso que el man no me quiso hacer más ¿me entiendes? ¿a quién? yo me iba a hacer hasta una pistola aquí había quedado usted como un mara salvatrucha mija los errores que uno comete cuando es más cuando está como loquicho y al otro día que se levantó y se vio el espejo no mira que a mí me gustaban si te das cuenta yo los tengo hace dos años y me los estoy borrando hasta ahorita o sea que no es algo que yo haya dicho parce que me arrepentí ya sino como que como que ya en ese momento de mi vida digo ya no los quiero ¿qué dice Nasea? si tú no quieres algo te lo eso es lo único que no me estoy borrando ¿pero qué dice ahí? no a Lupe pues yo soy devota a la diversión de Guadalupe sí de acá también la diversión de Guadalupe o sea soy muy devota a la diversión de Guadalupe Gina estamos hablando de Nodali y la relación de Nodali y Ángela Aguilar tú eres amiga de BL y Camila ¿qué opinas de lo que pasó aquí en Colombia? no, no, no cuente pero ¿qué pasó? contemos a los oyentes ¿qué pasó con BL y la novia? bueno en Colombia hemos contado que BL terminó su relación con Camila porque Camila su esposa reveló los chat que le encontró con Isabela una venezolana con la que aparentemente pues le fue infiel y le es infiel porque hasta se tatuó una nutria que era el emoji que ellos usaban en los chat ¿tú has visto alguna vez una nutria tatuada? bueno yo conozco a los dos a Camila pues la conozco un poquito más porque lleva conmigo al spa donde yo soy una amante a los spa a todo lo que te quieras con él y a BL lo he visto dos, tres veces hemos almorzado entonces pues tampoco digamos que tengo como comunicación con los dos no son mis íntimos pero digamos que en el whatsapp tengo a Camila ¿me entiendes? no tengo al chico yo te voy a decir por qué no tengo a BL porque cuando yo conocí a Camila a BL yo pedí fue el número claro yo pedí el de BL y porque yo no tengo por qué hablar algo escondidas con BL para que no se entere la esposa yo le digo a la esposa y se tiene que te dar BL si me estás entendiendo yo lo que siento es que yo te voy a decir una cosa que pasa lo que yo siento es que es que lastimosamente los hombres cuando no han visto a Dios o cuando han visto plata y les llega y no la saben controlar creen que con esa plata pueden conquistar a la mujer que quieran y caen en este mundo aparte de BL se fue muy joven con Camila no ha quemado tapas siente todo eso de madurez entonces yo siento que esa es la causal por la cual él decide acabar su matrimonio y en cuanto a la vieja pues amor ese es el problema y es el mensaje a todas las chicas que están viendo la calle trabajen construyan empresa construyan de todo para que no le tengan pedir a ningún hijo que las lleve a Nueva York por Instagram y menos a ningún famoso sino que para que usted quede ir a Nueva York se vaya porque usted le da la p*** porque usted tiene su plata y no tiene que estar dañando hogares porque mi amor ¿cómo se llama la Isabela? Isabela como se la hizo a Camila te la va a hacer a ti es que ella lo dijo Camila lo dijo no eres la única no eres la única mira Camila está con BL desde que BL hasta creo que la familia de Camila apoyó a BL en su carrera en su carrera y no se trata de que a BL no se le pueda acabar el amor mi amor porque tú no estás obligado a estar con una persona toda la vida pero parce se ha agradecido mira lo que está diciendo al menos se parece Isabela la diera no es Isabela ladera ladera mi amor pues ya necesita plata para el bebé usted sabe que ellos trabajan con la ay no también 8 de la mañana yo no quiero más demanda Gina pero cuál ha sido el momento más desjetado tuyo como que has dicho me toca callarme porque la estoy cagando no siento que nunca la he cagado porque siempre hablo con lo que yo pienso y es así si no entiendes pero lo que dijiste Carolina Cruz por ejemplo que te tocó retactarte uy el silencio no más preguntas señor juez mira lo que pasa es que hay una sentencia puesta y esa sentencia me obliga esto es importante obliga a decir que no la ve entonces ya yo prefiero punto listo entonces si estabas ahí te pasaste en ese momento digamos que hay momentos donde tú no lo que pasa es que tú que eres locutor y que tienes muchísimo más experiencia humorista casi no humorista o sea humorista locutor sabes que que en este tipo de trabajos o este tipo de personas que tengo yo pues ya van a haber problemas nene y bájate siempre cualquier cosa que tú digas no le va a gustar a muchas personas mañana voy a salir a decir que también salí compiter albeiro que puta Gina Calderón con nosotros 8 de la mañana 38 minutos notas de voz ya mismo al 316 741 4665 que le quiere preguntar que le quiere decir a nuestra invitada del club en esta mañana de jueves hola buenos días hola nada que me parece una mujer muy carismática verdad capaz de soportar tanto y que nada que muchas bendiciones y que siga creciendo mucho más Gina Calderón que está con nosotros hasta ahora que le quiere decir que le quiere preguntar al 316 741 4665 también mande su pregunta a través de Facebook o YouTube aparecemos como arroba la calle con K mi pregunta para Gina Calderón cómo siguió el problema de las nalgas ya lo solucionó ya se recuperó cómo va de tema hola amigo cómo estás no mi amor esto pasa que los biopolímeros son un cáncer de por vida o sea ninguna se va a quedar sin ser biopolímeros en el cuerpo no y como estoy realzando pesas eso ha hecho que los líquidos que quedan de cada cirugía que me hago o que me hice en su momento pues se acumulen y formen grumos y me los tengan que retirar cada vez que se hacen ¿y supiste que te inyectó eso? no nene yo me lo inyecté recién salí de protagonista tú estás hablando de hace 11 años cuando eran legales ay tampoco 15, 20 años ya no digamos que en ese momento no es que fuera legal sí tenían invima es como yo me aplico toxina ¿sí? para las arrobas botox entonces es como si en ese momento dijera no todas las que tienen botox ya están contagiadas entonces y es un producto que tiene invima claro yo en ese momento no tenía ni idea y eso que yo ese día iba a llevar a mi mamá a ponerle no ¿qué dijo tu mamá? ninguna no, mi papá no la dejó ¿qué le pasa? menos mal Gina pero ahora estás haciendo ejercicio y vemos que tienes un cuerpo espectacular gracias al ejercicio los que dicen así es porque como no les da la hora pura envidia pura envidia yo no tengo Lamborghini mira lo que pasa es que yo dije yo tenía una adicción yo te voy a decir una cosa yo tenía un novio yo voy a contar porque yo fui al gimnasio yo tenía un novio y él me hacía sentir a mi fea ¿sí me entiendes? ¿le decía cosas? él no me lo decía no, no me lo hacía de frente maltrato psicológico sí, como que me lo hacía sentir como que tú notas que tú estás con tu novio y él se queda viendo otro tipo de mujeres más atléticas más todo y yo dije no marica yo tengo que gustarle más a él o sea imagínate la ignorancia y el punto donde yo había llegado que dije tengo que gustarle más a él ni siquiera fue un tema mío porque yo diaba gimnasio dinero por ti nene yo pagaba gimnasio un mes y iba un día o sea deja flojas la típica me recuerdas a alguien entonces como la mayoría de mujeres en Colombia o sea son muy pocas las que van al gimnasio entonces no pero mira que ahora es más lo que se está viendo sí pero de todas maneras amor es difícil la disciplina entonces yo dije no yo voy a ir para que el man me vea que yo estaba yo soy de Estados para que el man me vea que yo estaba en el gimnasio resulta y pasa que luego terminé con él y seguí yendo o sea le cogí cariño o sea sin quererlo él me hizo un favor porque le cogí cariño ¿me entiendes? ya pasó los meses ya cogí el hábito bueno y el chorro que ya lo cortó o sigue pegando de sus fiestas en forma o qué no mira yo no te voy a decir que yo dejó de tomar porque sería una mentira yo no dejo de tomar porque a mí me gusta tomar pero no tomo de la misma manera como tomaba antes o sea es que yo era tenía un problema de alcohol muy bravo o sea yo llegué a tomar al punto de mi familia y decir oye te vamos a internar o marica hemos sacado la empresa tanto personal porque literalmente para las nóminas llevo bajo un mes encerrada tomando el apartamento o sea era demasiado el nivel de alcohol que yo ya tenía o sea yo ya sentía que si yo no estaba alcoholizada mi día no podía o sea yo no podía llegar aquí si yo no sentía como que estaba entonada que el mundo te diera vueltas sí es que la pérdida de mis cuentas de Instagram nene es muy duro o sea te la cerraban cada tanto porque en pandemia hacías unos lives ultra famosos claro la primera que me cerraron 4 millones 300 mil seguidores la segunda 2 millones 800 mil seguidores y de ahí de a uno para arriba entonces imagínate que tú tengas casi 5 millones de seguidores que te los hayas luchado porque los que hacemos contenido saben que no es nada fácil y te la quiten o sea se va tu trabajo se va tu empresa se va tu negocio se va todo esas transmisiones de Gina en pandemia me acuerdo que no sabía si era una transmisión de Gina un show de don Gediondo porque tenía tres genanos era raro eso cuéntenos de eso Gina y cómo era la fiesta clandestina cómo la organizó mira yo te voy a decir algo y es para que la gente comprenda un poco el tipo de contenido que yo hago resulta que yo hacía videos de superación de superación y hacía videos de jugos de jugos naturales a mí me encanta tomar todos esos jugos como de mata y toda esa mierda hoy vamos a hablar de cómo superar una tusa marica se me conectaban cien ciento cincuenta doscientas personas y yo marica bueno y un día yo tenía una tusa por el primer novio que tuve duré cinco años con él y yo le dije prima en pandemia pongámonos a tomar vino cariñoso que es mi vida favorita yo amo el vino cariñoso el el sanjón todos esos vinos raros el sansón si sansón eso como es lo que van aquí en las anchetas de diciembre y entonces yo le dije prima y la pongamos a tomar y ya tomada y esa prima de ignamia agarró a pelarse y en tanga bailando parece cuando habían conectado veinte mil treinta mil cuanta mil cincuenta mil sesenta mil yo digo ya no más videos de superación personal y que hijo de putas lo de nosotros es la fiesta y el licor entonces si ves como la gente de pronto el buen contenido no lo consume la gente le gusta hacer el chisme a la gente lo que le gusta la polémica el desenfrene y llegaba la policía ya o no sí claro y quien decía llegaron los strippers sí hija sí a mí la policía pues no te acuerdas de una putifiesta que hice con Luis Alberto Posada el maestro y tú le pusiste putifiesto o fue como la gente la que fue no yo veía un reality y a mí me gustaba mucho un reality que es ¿cómo se llama? el short acapulco y ellos decían la putivuelta entonces ya pues como nosotros no hacemos putivuelta hagamos putifiesta putifiesta oye cuando llegaba la policía ¿les apagaban la vuelta o qué? no mira yo lo que hacía ay Dios mío perdóname por lo que yo hacía tú sabes que yo soy una buena niña creyente yo le decía en el avance compre 100 mercados y nos hacíamos no porque los entregamos íbamos a entregar los mercados para poder viajar en pandemia pero mentiras que íbamos a hacer fiestas a otras ciudades y la justificación sí una excusita pero buena porque yo iba al mercadito metías entre un bulto allá yo iba al mercadito apenas destapaban los bultos de papa y un bocea y esto qué Gina uno cuando va a entrenar uno tiene un gym bro que es la persona que lo acompaña a uno el parcero a entrenar tú en esas borracheras has tenido alguna ¿cómo se llama? una una drink sister una drink bro alguien que que se sentaba a tu lado de tú a tú a beber claro no de qué estoy hablando o sea mi familia es bebedora yo no soy amiguera yo no confío en las amigas siento que luego le hacen lo que lo que ya sabemos mire la Angela Aguilar mire la Paola Jara que ustedes saben que yo no la quiero para nada no ya me tiene hasta bloqueada la instana no no pero por qué por qué no la quiero vamos por partes contéstalo de tu amiga o amigo y vamos después a lo de Paola yo no tengo amigas pero tengo a mis hermanas y aunque ellas no tomaban a nivel mío cuando les toca sentarse a tomar también le hacen qué buena hermana o sea siempre estoy con mis hermanas nunca tú me ves que con mi amiga no se quedo con mi amiga siempre estoy con mi familia aquí vino con la hermana soy muy familiar y ahora Gina está en sano oficio la que está hincha es la hermana y con don Carlos que es el que me ayudó a conducir que es la persona que va todo el día también maneja hincho no don Carlos no digo me acompaña pero de tomar mis hermanas bueno pues atención está Gina Calderón con nosotros aquí en el club de la calle y en este instante nos va a revelar por qué no se la lleva bien con Paola Jara mira ella no me ha hecho nada a mí personalmente a mí si me entiendes pero yo tengo algo y es que soy solidaria hacia las otras mujeres y yo muchas veces en la peluquería del rey de las extensiones vi a las esposas de Jesse Uribe llorando literal llorando porque le había quitado a su marido sí a Sandra entonces yo decía Mónica no es posible y ni siquiera que ella no le haya quitado al man sino uno como puede ser tan cínico en esta vida de mandarle mensajes y videos a la esposa del man como que fresca yo estoy bien con él yo se lo cuido yo se lo pongo a dormir yo se lo acuesto yo le quito los zapatos y le quitarán entonces ese tipo de cosas no van conmigo si me entiendes yo odio a la gente como morronca no y se trata de tener ¿tú se lo has dicho alguna vez a Paola? ¿qué? lo digo todo así pero no a ella no me la he encontrado yo me la encontré quedando en el aeropuerto pero yo dije si me dice algo yo le digo ¿qué? ¿y no crees que de pronto te hace falta escuchar esa parte de ella? o sea porque hay varias versiones ¿no? la versión de la yo vi a la mujer ¿si me entiendes? y hay videos donde ella de verdad le dice que está con él o sea ¿tú crees que no se venían comiendo? o sea perdón pero ponte en la posición de ella o sea no se venían comiendo o sea ¿tú crees que ella sí se lo está cuidando y que eran amigos y no se gustaban sino que se gustaron cuando ya terminaron y todo yo todavía creo en los corazones buenos o sea yo no sé o sea lo que hablamos de Ángela Aguilar o sea ¿tú crees que ella en verdad iba a ser que es que yo creo que además también de culpar a las mujeres es un poco más mirar que la culpa también la tienen los hombres ah no pero es que yo a él tampoco me lo soporto o sea yo tampoco no amor es que no solo la culpa la tienen las mujeres los hombres también porque sí o sea sean sinceros se parecen y esperen un tiempo y ahí sí o sea no le causen dolor o sea tu felicidad no puede estar por encima de la tristeza de otro Gina en ese orden de ideas usted nunca ha sido infiel en la vida tan loca que ha sido no amor es que yo soy loca es de la cabeza no de la cuca pero excelente acabeción pues ya tenemos el titular yo soy loca de la cabeza con nosotros Gina Calderón hasta ahora en el club de la calle la manda más mándale su mensajito hasta ahora nota de voz 316-741-4665 a través de Facebook también a través de YouTube que le quiere preguntar que le quiere decir Gina con este tema de lo de Paola Jara hace unos días sacó a través de redes un video tenemos el audio acá donde ya aclaraba que no era amiga de Sandra ¿quiere escuchar el audio? escuchémoslo mira lo que dijo Paola Jara respecto a lo que tú estás diciendo no en una alusión directamente a Gina Calderón sino que lo dijo en general escuchemos Paola Jara que en estos días había dicho que no era amiga yo creo que alrededor de eso se han generado muchas cosas muy falsas y pues más allá que como que me molesten o no me molesten como que uno dice ¿de dónde se inventan tanta bobada? que yo era amiga de la ex de Jessy ¿a dónde? jamás ni nunca nos hemos topado siquiera así de frente de ola como está y ahora que éramos amigas ¿qué pena de eso? bueno o sea los audios donde ella le dice lo voy a acostar a dormir porque está borracho y se lo cuido existe entonces Dayane y yo no somos amigas no o sea Dayane y yo no somos íntimas o sea que yo me puedo meter con el marido de Dayane no no es que es lo que yo digo mi felicidad no puede estar por la tristeza encima de la tristeza de Dayane y yo te voy a decir una cosa les pregunto respóndame esto ¿qué? listo ¿desde que pasó eso? ¿cuándo le ha vuelto a sonar una canción a Paula Jara de Jessy Uribe? ¿saben por qué? porque la justicia adivina existe nunca te van a ir bien en la vida si le causas ¿cuál? sí, si hay varias ¿la conquistas o no? no, no, no yo estoy hablando después del escándalo y después del este pues la conquista la cantaron ellos juntos pero ahí están hermosados ahí todavía no había destapado la hoja no, yo te voy a decir algo yo siento que errores en la vida se pueden cometer los muchos no, Dayane usted y yo tenemos que hacer un programa donde usted defiende y yo ataque yo siento que ella tal vez en su momento no sé cometió un error pero no podemos juzgarla 5 o 10 años por lo que hizo pero es que tú me estás diciendo te cae bien yo te estoy diciendo no a mí personalmente a mí pero ella decide si le cae bien tú decides usted tomaría un chorro con Paola Jara no amor ni loca no nene yo no soy hipócrita para nada en serio yo no yo no me siento yo hablé mal de ti que me voy a sentar contigo a tomar y si la pareja que tienes ahora ¿tienes pareja ahora? no mi amor bueno si tuvieras una pareja y te dice mi amor ya vengo que voy con Paola Jara a tomar maldito a un parche a un parche va a dar una putivuelta con Paola Jara tú que le dices mi amor mira lo que pasa es que tú no debes estar cuidando a ningún hombre el hombre que te la va a hacer te la hace de frente a las espaldas no se trata de de estar diciéndole a un hombre no vayas allá porque igual así no vayas y la quiere hacer la hace pero tú me estás preguntando si a mí me cae bien yo soy muy sincera a lo que pienso y es no y yo siento que mi sinceridad a veces ocasiona problemas de mis seguidores y por eso me generan tanto ataque porque es que yo no siento que haya una que le dé más bullying que a mí o sea una cosa terrible pero pues yo no me voy a poner a la amberia a decir ya me cae bien no yo la amo que chimba solamente por conseguir amigos o agradarles ¿me entiendes? no yo digo lo que pienso Gina Calderón a esta hora aquí en el club de la calle hablando de Paola Jara hablando no ha dejado títeres con cabeza dijo que dijo que era loca de la cabeza pero no de la Cuca en esos momentos entran tres correos a la defensoría del oyente no Cuca también puede ser el de paz negro que es el de la moro chas ah bueno si también puede ser la galleta escuchemos oyentes hasta ahora 316-741-4665 que le quiere decir a Gina Calderón hasta ahora aquí en el club de la calle la manda más hola amigos de la calle hola reportando sintonía desde Vitama eso mi amor quería decirle a Gina que me parece una Gina espectacular me gusta mucho su carácter y quería preguntarle si con esa forma de ser y con ese carácter ha tenido problemas digamos que que le afecten su estado emocional o como hace para que eso no le afecte mira yo yo nunca he sufrido depresión y mis hermanas mi hermana que está aquí puede decirlo que yo nunca he sufrido depresión creo en la depresión no creo que sea una bobada con mucha gente hay mucha gente que si en realidad la sufre yo nunca la he sufrido nunca estoy triste me ha dado tusa pero a los dos días me quita mágicamente me enamoré ¿se quita la tusa con Tusi o no? no yo consumo droga odio la droga ni siquiera tengo amigos que la consuman no la tengo alrededor pero la gente seguro la gente piensa que es una tusera brava claro por la electrónica la guaracha nosotros tuvimos una hermana internada por drogadicción lo cual es público mi hermana Juliana la que tiene una empresa de queratinas hace muchos años y nosotras tuvimos que era mi hermana en un estado que no quisiera yo verme ¿me entiendes? entonces de ahí le tenemos a la droga pero continúa respondiendo a la oyente a bueno a mi no me va a depresión ni nada de eso yo te voy a decir ¿cómo hacer para que a pesar de que te ataquen y te den por acá y tengas problemas y te pase de todo en la vida y tengas tusas amorosas porque la tusa es una de las cosas que más causa presión es tener la clave y la clave es estar bien con tu familia ¿sí? la clave es estar bien con tu familia y Dios digamos si tú tienes una no se trata de estar hablando de Dios a todo momento o ir a hacer lo que hace Cosio que regala cosas y publicarlo para que la gente se dé cuenta no se trata en verdad que tengas a Dios en tu corazón cuando tú lo tienes de verdad y sabes que estás en paz con él y que haces las cosas de agrado con él y estás bien con tu familia es decir con tu mamá tu papá o tus personas más cercanas porque tu familia puede ser no sé tu esposa tu hijo entonces no te importa el resto entonces yo llego a mi casa está mi papá está mi mamá está mi hermana que son las cosas que yo quiero y de las únicas que me interesa saber cómo estoy entonces le digo Lonela ¿qué tal lo dice marica? no weón la cago pero bien que hija de puta usted es así ah bueno hermana entonces es importante ¿cómo va la entrevista en este momento? bien tenemos aprobación me vino amenazando en la camioneta desde allá ¿qué le decía? Gina Marcela por favor no se vaya a poner Gina Marcela Gina Marcela claro que mis hermanas son muy tranquilas son muy diferentes ahí llevo el bulto también cosio cuente cómo es su relación con él no amor yo creo que nos queda más fácil con quien la llevo bien pero como así si anoche su mamá dijo que era su amor platónico ay amor obvio que no o sea a mí no me o sea el tipo pero por qué lo dijo a mí el tipo no me parece físicamente feo a mí el tipo pero es que nosotros una vez lo vimos yo solo he visto una de mi vida y no es un más feo es un más inteligente sabe manejar las plataformas o sea uno pero ese era mi estilo ¿le haría la vuelta? no amor a mí me gustan así no le gustan tetones no le gustan tetones no me gustan los hombres como que llaman la atención me gustan morronguitos como pacados de las redes oiga cuervo que no son tan bizabosos si me estás entendiendo que no tienen una vida tan tan pública tan pública porque a mí me gusta ser yo la que llamó la atención el manqueque ahí entonces dos iguales imagínate a vuelta no yo creo que es que no quieres un tipo que sea mucho más crack que tú no 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 mira que en ese momento bueno a mí me gusta alguien y el man es bien es crack pero en su mundo ¿sí me entiendes? ¿qué hace? no 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 te no hablo nunca de mi vida sentimental no 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 hablo de mi vida sentimental ustedes saben que no pero a lo que yo me refiero es un man que no o sea como digo que no sea tan bizajoso no sé cómo explicártelo no es que no sea un crack que no aparente nada que no sea lámpara así que no sea como yo a mí me gustan los hombres coloridos no me gustan los hombres que tienen tatuajes o sea y yo los tengo entonces ¿sí me entiendes? o sea como los polos opuestos que se atraen sí 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 correcto ya me gusta mi polo opuesto ah ya estás hablando es con el padre linero desgraciado oiga Gino usted ha hablado ahorita de su familia ¿qué va a hacer con su padre este fin de semana que es el día del padre? pues que estuvo nos contamos hace poco que estuvo en la cárcel cuéntanos un poquito de eso no mi papá no puede tomar que es diabético nosotros somos una familia diabética entonces mi papá y mamá no pueden tomar alcohol imagínate que nosotros pues le haremos el almuerzo y le daremos un detalle ¿me entiendes? el domingo porque nosotros viajamos a Perú el día lunes de vacaciones nos vamos todas ¿quiénes? mis hermanas y yo ¿qué chimba ese viaje? sí fueron de la tigresa ¿ah sí? ¡ajó! a mí me parece sí a mí ese año me parece la chimba o sea me parece chimba ¿todavía está vivo a la cucha? sí yo veo la tigresa al oriente y yo veo a Gina Calderón en unos 40 años así será exótica con la misma energía auténtica sí de pronto sí o sea es que la vida es muy corta como para tomar gártela ¿sí me entiendes? yo no le pongo problemas a nada marica si hoy tengo que ir a tomar tomamos y mañana tengo que descansar descansamos y pasa mañana esto que nos va a viajar viajamos o sea no me complico por nada Gina y la carrera musical ¿cómo va tu guaracha? yo voy a ser muy sincera a ver yo toco porque pues le he cogido cariño y me salen toques y toco más porque me salen toques y a mí me gusta la plata ¿sí me entiendes? soy una enamorada del dinero o sea a mí me gusta conseguir plata pero que yo te diga no es que mi pasión desde niña fue ser DJ y no tanto ¿me entiendes? ¿cómo se presentó la oportunidad? se presentó yo una vez me mando y dije venga no toques pues yo no sabía ni prender esa maricada yo haciendo mímica en todos los shows ¿hacía mímica? no nata sabe tocar venga venga hacía mímica en serio hacía mímica yo hacía re mímica pero entonces cuando yo llegaba a los toques te estoy hablando de casi todos ahorita este año es que ya no hago mímica entonces yo me hacía amiga de los DJs yo respeto al DJ de la discoteca digo amor venga la verdad esto es puro show yo no sé tocar esa mierda pero ayúdeme si esa maricaja me apago esto me la prendí y tomé bueno un guaro que hijo de puta yo le ayudo a China porque me los ganaba ¿me entiendes? no llegaba como con creyéndome la chimba yo no escuchaba los shows de Gina Calderón y al fondo DJ Mario Andrés DJ rescate ojamos que yo siento que esta escena de DJ si mezclar es importante y todo pero yo siento que lo que más le gusta a la gente del show de nosotros es el hecho de como soy yo allá el show como tal ¿me entiendes? porque tú una cosa esa la puedes llevar mezclada y la pones a sonar bueno y Gina ¿cuánto cobra por un toque? 7 millones por hora 7 millones de pesos por hora por hora todavía hay toda su validad eso Gina que los paga pues ahorita estamos cobrando 7 millones por hora pero yo toco normalmente 2 pagan 10 millones por un show de este pagan 10 lucas por un show mío Gina y en medio de todos esos shows de la fiesta de la vida nocturna no ha salido un man por ahí que le diga le doy 20 30 40 palos le doy billetes y se da conmigo para la fin que pasamos una noche de pasión no 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 ojo no estoy diciendo que tú hayas aceptado pero que las propuestas hayan llegado o sí pues sí pero lo más que yo como malancarosa desde el principio o sea ¿cómo te explico? o sea yo no doy pie si me estás entendiendo entonces yo siempre he sido muy muy en mis redes en mi todo que no salgo como anes de plata no me interesa o sea no a comérmelos porque sí si me estás entendiendo porque no no fui criada bajo eso y yo te voy a decir casi todas mis amigas son reputa o sea yo las amo porque al menos lo van cobrando y no gratis y llenando al mes pero no es mi mundo yo respeto a las que lo hacen pero yo no doy cabida a nada ¿en serio? no tiene whatsapp por ahí de ellas de sus amigas cuando quiera yo a Noti le paso tengo una sayagina sayagina sí por favor le vamos a traer una sayagina un día esto acá hágale lo chupan con arequipe que no me lo cierran nueve punto perdón 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 Gina Calderón hasta ahora con nosotros si quiere mandarle pregunto hasta ahora 316-741-4665 Gina Calderón en el club vale escucho Gina no chupa con arequipe porque es diabética ¿cierto? no 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 mis papás o sea que ella sí oiga Gina cuando está digamos el show en 7 millones de pesos que nos dice que cobra por hora ¿qué se encuentra la persona que de pronto en ese momento esa situación dice oiga yo nunca he visto un show de Gina en esa hora o sea que tiene ese show dentro de la hora además de la mímica no no ya no ya no ya no ya no vamos a decir la mímica yo digo o sea yo tengo pelos en la lengua yo si hago mímica y que me quiere ver a mí o sea que le importa como esté sonando eso no pero lo más curioso de nosotras es que yo empiezo tocando guaracha y escúchame termino tocando popular ¿ya ha puesto un tema de Pabla Jara? no no mira ahí si lo voy a aclarar por más de que ella como persona no me caiga bien no quiere decir que no me guste mala mujer me parece super show esa canción ¿cuál es otra que ponemos donde emborrachamos eres una pobre perra pobre perro perro pobre perro o sea una cosa no va con la otra a mí me puede caer mal Dayan pero no le puedo negar que es buena locutora un ejemplo a mí me cae re mal Giovannotti pero no puedo negar que Giovannotti hace reír venga usted que es tan sincera diga la verdad Giovannotti hace reír hay otros que digo nada pero como hombre tú me ves y algún día en alguna borrachera tuya yo aguanto mira sabes que pasa con los hombres como tú que a pesar que son gorditos y bajitos y de pronto no muy lindos tienen los caribonitos lo tienen chiquito con el maestro Luis Alberto con el maestro Luis Alberto Posada bien la relación pero con quien yo vi que no estaba muy bien es con Wilfrán Castillo porque usted le utilizó una canción a él no no pero mire yo le voy a decir una cosa yo voy a aprovechar este espacio de la calle yo estoy arrepentido de haber peleado con el señor Wilfrán Castillo y de verdad señor Wilfrán Castillo yo le pido una disculpa porque ahorita digamos se murió este señor yo no me quiero quedar con el remordimiento de haber peleado con el señor Wilfrán Castillo mira que yo hice una canción que se llama como duele frío pero créeme que yo lo hice en mi inocencia marica yo no fue como que voy a ganar plata con esto o sea no a mí lo que me da plata son las fajas es mi empresa yo ahora guaracha es como para los dulces a mí lo que me quita plata es como para los dulces lo que me quita a mí la plata son las fajas también entonces yo hice la canción cuando el señor salió y dijo no no pasa nada que la haga yo sabe tan bacano el señor pues tan buena gente cuando me la bajan de youtube y entonces ahí dice el autor youtube manda el comunicado donde dice solicitó la baja de la canción escuchemos entonces lo que yo decía con el señor Wilfrán es como que o sea es que yo odio a la gente que no dice las cosas de frente marica que como que por delante hola tan linda y por detrás tengo que me caer re mal o sea sí entonces ese fue mi incomodidad con él ya luego se metió en el castillo ahí no o sea no bueno eso le iba a preguntar en que va ese lío ya cerrado ya sí 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 yo no volví a sacar canciones digamos que no tenga los derechos no tenga prefiero evitar pero yo en ese momento no lo hice mal a feo y cuál es la próxima cuál es la próxima canción no mira aquí está yo estoy como mezclando apenas si me entiendes tenía ganas de sacar una de popular mezclando pola con aguardiente está bajón con cariñoso mucho de madre mezcla ahora va 9-4 aquí está con nosotros Gina Calderón acompañando nos manda también pregunta a través de Facebook a través de YouTube arroba la calle con K bueno Gina vea usted que dice que dice las cosas de frente hábleme de de esas tres personas que de pronto he visto que no le caen muy bien cuénteme el por qué Huescol Anael Castillo y Valdir no necesitamos tres programas no pero rápidamente no rápidamente bueno Westiércol ¿cómo? ¿cómo le dices? Westiércol le digo porque se cree la chimba y me ha atacado demasiado o sea de verdad que se ha metido conmigo a un nivel que yo digo ya o sea yo digo ¿para usted qué es lo que le pasa conmigo? o sea ya ¿crees que ya es personal? mejor dicho sí ya es personal el tipo todo o sea yo no tímelo porque me hace tanto bullying o sea y aparte me choca cómo se mete con comunidades o sea decir que las gorditas no no deberían vivir o existir o sea que la madre le gorda que él no subiría el carro o sea que él no la subiría o sea la manera tan despectiva que habla de comunidades porque no es de una persona es de una comunidad es lo que a mí me choca así de la comunidad gay que yo la amo y la respeto y sobre todo que se pasa conmigo o sea es muy grosero entonces yo me voy a defender amor yo no soy un hombre pero si me toca pero nunca tenéis la oportunidad de decirle como oiga siéntémonos en la vida ¿qué le pasa? que esa barril yo nunca lo he visto en mi vida y está volviendo igual a Aida porque en ese cambio de luz de ayer me pareció que ve muy horrible Aida Merlano vuelva al pelo negro ay la verdad se ve cachetona porque no esté programando venga mejor cuéntenos de su experiencia en el Club 10 cuando estaba chiquita no la no es yo no soy como así que usted no es la de Club 10 no es Julio Velázquez pero te confunden sí amor ahí me piden es que ¿qué tal era Inodoro? Aurelio Choveroli ¿qué tal? y yo ay no sé sí me confundes demasiado o sea es mi diario comer todos los días bueno pero no me terminó Valdiri ah bueno con West Círculo es por eso porque se ha metido mucho conmigo o sea me ha ofendido demasiado con Valdiri es que imagínate que una vez a mí me preguntaron a mí me caía súper bien ella de verdad me preguntaron ¿qué pensaba de la cirugía que ella se había hecho? y yo contesté ¿cómo contestar tú? yo dije o como tú decir ¿qué tal el color de pelollina? tú decir pues a mí no me gusta la verdad no se le ve bien y yo por eso atacarte entonces yo dije la verdad yo siento que se ve gordita ay madre comentario o sea usted dígale a una mujer pero donde le diga gorda eso es un pero gorda pero suerte me dijo gordo chiquito feo maluca pero grande pero grande y eso es lo que entonces ahí lo arregló ahí lo arreglé oye o sea que le sirve uno tener la chocolatina y así entonces entonces yo dije que ya había perdido la platica que la cirugía no se le notaba amor de verdad y no esa mujer desde ahí no esa mujer empezó a atacar horrible a decir cosas pues muy pasadas mías y yo pues a defenderme que más y desde ahí se la tengo montada ¿y a usted no le da miedo? pero ya no se la montó tanto porque siento que ya no genera entonces no ¿qué? ay entonces ya no me importa ¿por qué? ¿por Felipe Sarumo? yo siento que Felipe era un complemento para esa muchacha si me entiendes el man no neguemos pero más muy piglio para todo lo de edición para todo lo de esto lo que se dice entonces yo siento que ya no es que aparte ese medio es muy complejo ¿no? todos los días a generar es muy duro ¿y cuál es la última víctima? la Ana del Castillo Ana del Castillo no mira yo escuchaba su yo escucho su música incluso mis hermanas escuchan ¿cuál? ¿cuál canción? ¿cuál tiene? no más preguntas no hombre una canción de Ana del Castillo bueno en fin no una que le guste a Ana del Castillo que pronto la tenga y puede ser la cachera ella es mío amo pero es que ¿cuál de ella es conocida? no tiene varias buenas esta es conocida a ver cante un poquito mira está picando el ojo aquí la escuchamos todo el tiempo sí pero dígame una canción tararíeme una canción ahí va tararíeme amor no tiene ninguna ninguna que uno diga entonces bueno ¿qué pasa con Ana del Castillo? ¿cómo le va a poner el Castillo? entonces yo tenía el problema con Wilfran y ya se metió entonces me dijo que no sé qué que yo no podía ir a Valleupar porque no sé qué entonces yo le dije yo le dije vea mami yo le hice una cosa yo ni soy malandra como usted ni tengo amigos quién sabe de qué pero si me toqué ir hasta Valleupar y parármelo pues me paro o sea a mí mi papá me enseñó lo que es una verdad o sea yo me voy me paro a Valleupar y voy o sea Valleupar no es suyo care travesti yo le dije sí lo siento los travestis son más lindos entonces ella respondió sí ella me dijo que donde me apareciera en Valleupar pues ya no volvía ya no estaría aquí sentada en la entrevista sin peluca ¿y ha sido ha sido a Valleupar? no así sí nosotros tocamos hace poco en Valleupar sin celejo no en Valleupar no hemos tocado ¿y qué pidió usted en el Raya? yo me toco en Barranquilla pero entonces no has ido a Valleupar por Culillo no tengo miedo sino adiós de resto suerte yo le dije dígame la ubicación y le caigo y no mandan nada puro bla 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 y nada de paleta bueno pero mejor imagínese un escándalo ahí que se quedó sin pelo Gina Calderón y la otra también no y con esas uñas acrílicas que le ponen se matan y con eso no me caí pero fue porque ella se metió conmigo yo no tenía de más que ella no sé es muy amiga del señor por ahora vamos con notas de voz ¿qué le quieren decir a nuestra invitada en el 316-741-4665 Gina Calderón ha estado ahora en el Club de la Calle la manda más hola Gina ¿cómo estás? reportando sintonía desde Suba quiero primeramente resaltar esa energía que tienes ese porte de Raca y mi pregunta para ti Gina es ¿tienes operado el abdomen? es más fácil preguntarle ¿qué no tiene operado? princesa es más fácil que me pregunte ¿qué no tengo operado? sí sí yo tengo yo tengo lipos como yo creo que muchas de las que pertenecemos pero sabes que lo difícil de la lipos ni quieras hacérsela es mantenerla porque mira que mis hermanitas tienen diados lipos y las han ido perdiendo y ahorita están súper juiciosas tratándola pero amor aquí lo difícil es mantenerse pero si tengo lipos obvio otra preguntita hasta ahora ¿qué le quieren decir a Gina Calderón en el 3167454665? pero ya que hablamos de cirugías ¿cuántas tienes? no tengo muchas más de 10 pero es que yo nomás en la cola tengo como 7 o sea ¿sí me entiendes? porque yo tengo reconstrucción de glúteos tengo retiros de biopolímeros muchísimos o sea ¡ay Johncito no me es famoso! ¡Hola! entonces sí tengo bastantes cirugías ¿cuál es la que más te ha dolido? la de la cola o sea yo tengo incisión abierta de lado a lado o sea no no horrible ¿y qué cirugía no te harías nunca en la vida? ojalá la música que le pusieron como si fuera muerta no 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 lo que se hizo cosio eso digamos como alargarse sí yo siento que yo siento que uno ya la había el otro chiquito pues ya que fue tanto dolor ya que ya que ya que esa no 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 te volverías alta no 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 igual yo ya dejé las cirugías a un lado ¿no? yo siento que ya pasó esa etapa uno cuando es más joven de verdad es más adicto a eso pero ya no además que ya no tengo nada no te vamos hasta ahora 3,16, 7,41, 46, 65 buenos días club de la calle hola en mi caso yo escucho la calle mi nombre es John Martínez John yo quisiera preguntarle a Gina no primero que todo quisiera decirle que mujer tan práctica tan directa espontánea me encanta ese carácter pues pucha me encantaría tener una mujer así como tú me lo he dicho pero quisiera preguntarle ¿cómo va su relación? ¿tienes pareja en este momento Gina? hace un rato que nos dijo que estaba enamorada no 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 o sea le gusta a alguien espérenme que enamorada sí sí me gusta a alguien pero mira lo que pasa es que yo uno siempre he sido muy privada de mi relación yo he tenido cinco maridos y nadie sabe ¿no? pero marido yo he ido a casa yo tengo 32 o sea lo que pasa es que yo tengo digamos he vivido con ellos ah ok casi nunca he estado sola si me hago entender casi nunca como que yo decirte ah yo he un año soltera no si no ¿has sido experiencia bonita tener marido? sí y yo siento que todas las personas y los cinco hombres que he conocido en mi vida han dejado cosas bonitas han dejado enseñanzas me han hecho crecer pero te has casado no no pero amor si usted vive con la vieja su marido y su mujer eso como así que vienen juntos y son novios de esos cinco nunca quiso como decir oiga yo quiero pasar al altar con uno de ellos no amor yo no yo empecé a verles cosas que no van conmigo entonces soy muy precavida cuando siento que un hombre no va a ser papá de mis hijos prefiero retirarme y no seguir alargando la situación ¿sí me entiendes? y no hacerle mal a ellos ni hacerme mal yo misma ¿sí? a tres de ellos los perdí por culpa del trago porque yo tomaba demasiado entonces que no querían nadie alcohólica al lado ¿sí me entiendes? sí entonces pero entonces nunca reveló las identidades de ellos nunca los hubo nunca hablo de mi vida personal nunca nada no hablo porque terminé porque no terminé porque nada cualquiera se abre porque ella viene alcohólica y el mandueño de un estanco no pone el estanco ahí sí va de culo no tengo a nadie no tengo a nadie aparte que digamos que mi contenido y mi empresa siempre han sido mi prioridad o sea yo nunca he tenido prioridad como que un hombre sino mi vida si tú tuvieras un hijo en este momento y le preguntan al niño ¿qué hace tu mamá? ¿qué respondería a ese niño? no es que ni que era el niño a mí me preguntan ¿qué haces? yo salía con alguien hace poco y él me preguntaba ¿qué haces? yo le digo mira yo tengo una empresa de fajas y me dedico a la fabricación e instrucción de fajas y aparte de eso me dedico a hacer escándalos ¿qué hace mi mamá? ¿mamá hace escándalos? ¿y de eso vives? hace contenido mi mamá eso genera y ya ¿se entiende? yo desde chiquito le diría como que mira tu mamá hace esto se dedica a esto no pare bolas usted en el colegio no pare bolas a nadie hay un video con contenido para adultos que se filtró en redes sociales donde se ve a Gina Calderón teniendo intimidad en una edición no se ve tan explícito pero se ve mira yo tuve un problema con una influencer ella aseguró que yo me le había robado unas Barbies y yo te voy a decir una cosa yo en la vida nunca pues no le pido a un man mucho menos me voy a robar algo ¿qué influencer? es una hija que no vale la pena ni que iba a nombrarla entonces ella empezó a decir que yo no era rata que no sé qué porque le había robado Barbies para los que no saben le soy coleccionista de Barbies entonces claro yo desesperada tenía a mi novio al lado el que yo creía que era un buen hombre se sentó y al ver mi desespero me dijo no pues tenemos que opacar ese escándalo con otro escándalo yo le digo pero ¿qué hago? que no sé qué me dijo no pues simulemos que estábamos teniendo relaciones y que nos graben que no sé qué y yo yo no tenía en ese momento a mi hermana Leonel al lado porque si yo hubiera tenido a mi hermana Leonel al lado hubieran hecho un trío ah perdón por favor no 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 pero mi familia no me deja hacer cosas como esas digamos nosotros no hacemos cosas como esas nuestro contenido es otro tipo de contenido usted puso entonces a alguien a grabar entonces yo puse a uno de mis mejores amigos a grabar así si nene no me van a cachar teniendo relaciones así o sea yo soy muy precavida conservadora en ese aspecto entonces bueno lo regamos pero mira yo a los tres días me sentía como un culo o sea yo me sentía como cuando uno tiene un guayabo depresivo después de tomar 15 días y mi papá echándome la madre entonces yo me siento la semana al lado de él y le digo si tú me lo quisieras tú no me hubieras expuesto de esa manera o me hubieras dicho hagamos otra cosa o digamos la verdad acerca de esas Barbies pero no te hubieras aprovechado y él en ese momento es actor o sea que él sí estaba ¿se lo impulsó? ¿el inicio de la carrera pues? no en realidad lo que quería era que lo vieran así y esa es la historia usted opacó lo de las Barbies comiéndose el Ken una belleza él en ese momento se dedica a eso y pues digamos que me es una enseñanza por más desesperado que tú estés por una situación no debes pasar la delgada línea y es algo que me arrepiento digamos yo eso no hablo casi no me genera orgullo no claro no o sea por más Barbies que le hayan robado a Manuela Gómez no hay que grabar video para duros sí no hay que desesperarse es llegar a ese punto bueno estamos hablando de Manuela ¿no? sí 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 pero Manuela Gómez no la vamos a nombrar aquí porque usted no merece que la nombremos aquí no más decir Manuela Gómez preguntas rápidas hasta ahora ya para Gina Calderón 9 y 17 de la mañana Gina tengo unas preguntas para ti para que me des respuestas cortas la última vez que hiciste el amor ahí hay 10 minutos no 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 hace como como 15 días ok ¿qué no harías ni porque te paguen? robar o meterle con el con el man casado ¿serías capaz de hacer con tu voluntad una película XXX? no amor acuérdate si quieres buscar en Google a mí Nacho Vidal me ofreció apenas yo salí de protagonista de una película no sé si ustedes lo recuerdan por una cantidad de dinero y yo no o sea yo no digamos que no como te digo yo no juzgo a las que lo hacen porque yo tengo muchas amigas que son una chimba conmigo yo siempre nunca he negado que me encanta tomar pero yo no me dedico a eso entonces yo no mi amor lo que me voy a hacer en la película me lo puedo hacer en un negocio de fajas si le dicen Gina te damos un millón de dólares dices aún así no amor yo ese millón de dólares me lo rebusco de otra manera o sea con otra vuelta aparte le causaría dolor a la persona más importante en mi vida y a mi papá entonces eso no tiene si te llegaran a arrestar algún día ¿por qué crees que sería? ¿arrestar? sí ay no ¿por qué? por peleonera por riñarriñarriñarriñarriñarriñarriñarria nosotras somos peleoneras sí amor yo lo acepto vamos a ver en el problema que tuvimos con Marcela Reyes allá en Pereira yo acepté yo dije mi hermana no le ha dicho a esta trans lo que le dijo porque nosotras somos homofóbicas pero si somos pelionas hay que aceptar lo que volíamos y no nos vamos a las mechas parecemos hombres pues viendo películas de Majin Bu ella es en Sayayina yo es Sayayina ¿cuáles son las cosas más dolorosas que te han dicho? no amor es que me han dicho de todo pero una una vez estamos en una discoteca y una vieja guisa bueno un poco de cosas gamina todo eso yo normal me voy bajando las escaleras cuando va y me dice su mamá es una puta me devuelvo porque yo los cuatro hijos que tienen mi mamá las cuatro son del mismo hombre mi mamá no ha conocido otro hombre que no mi papá yo no conozco hombres en la vida mi mamá que no soy mi papá o sea con mi mamá no entonces ahí es donde no soporto con mi mamá o sea que se metan con mi mamá pero conmigo sí amor a mí me pueden decir lo que quieran que no me afecta nada o sea nada es nada ¿a qué famosa crees que te parece? ¿en qué? ¿en personalidad? en lo que quieras me gustaría parecerme a Farina yo amo Farina yo amo Farina yo amo Farina yo la amo me parece wow Farina Gina y te digo yo una vez tuve el cabello largo no tenía barba y a mí yo subí una foto y la gente decía que yo me parecía a Gina Calderón ¿sí? y te voy a mostrar mira pero es que yo te ay yo no soy así pero no es la cámara no es la cámara Gina ay mira esta mierda Joana cuando alguien se la monta tanto a uno es porque le gusta sí ustedes sabían eso será que tú me gustas y yo no yo creo Joana yo pillo yo pillo será que es algún deseo reprimido que tenga pero mira que yo sí me parezco a ti en una cosa yo te voy a decir cuál es porque yo conozco tu carrera como te dije yo fue a tú que tú eres demasiado perseverante y has crecido de una manera impresionante y yo sé muy bien que has sido sin rosca y has sido desde un inicio fuerte se lo ha ganado entonces se lo ha ganado entonces en eso nos parecemos sí has sido guerreado bueno continuamos a mí no me faltan sino como 76 cirugías y ya qué cosa extraña haces cuando estás sola cuando estoy sola sí qué extraño algo así raro no pues o sea tú haces la cara no amor yo casi nunca estoy sola como te digo si no están mis hermanas siempre conmigo siempre está mi conductor no está mi conductor o sea ahora estoy hasta viviendo con mi hermana Leonela entonces no el contacto más importante que tiene en el celular contacto más importante que tiene en el celular claro yo creo que eso es lo que más nos preguntamos todos o el más famoso quién quién no pues yo tengo varios famosos en el celular pero más importante uno todo que tú digas James Rodríguez no 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 así es ese level el Papa Francisco no tengo así como te digo yo soy como alejada si te das cuenta sigo a 10 personas su último chat entonces el último con mi empresa sí con mi empresa todos con mis hermanas y mi empresa el DM de tu Instagram no los puedes mostrar no 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 el DM con mi Instagram délo quieto te prometo que no voy a leer ninguna conversación solo mirar quién te ha escrito yo le creo yo le creo mi último mensaje fue con Campanita del desafío mi último anoche a las 11 y media de la noche y qué le dijo telén telén y con Giovannotti ¿qué? no no Giovannotti y Giovannotti por favor Giovannotti no no Gina no no vaya a mostrar eso Gina no vaya a mostrar eso Giovannotti el último Giovannotti el último y aquí ya hablas del desafío en ese momento es el chiquillo el verdadero terror es parte del show parte del show me pille me pille mira esto mira ay con corazones y todo yo le dije llévame a Nueva York y alquilamos un carro en la empresa de Peter este es el club de la calle el club